Quiero dejar claro una cosa, estoy ya en casa, esto no es un vídeo de taller, no es un vídeo de motos, no es un vídeo de nada Mi cámara, que tiene un montón de opciones, me queréis dejar, ya están los perros liándola Tiene un montón de opciones y no las sé todavía usar bien, no sé sacarle todo el partido Me han dado configuración para hacer a la cámara y todo esto, y he estado haciendo pruebas de varias cosas que he aprendido a hacer con la cámara Y de pruebas, 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 nos hemos puesto a hacer los gilipollas todo el día entero Nada de motos, nada de taller, solo los gilipollas Y el Vivi dice que quiere que los subamos Yo creo que me voy a arrepentir, pero que luego en los comentarios nadie ponga más motos y menos tonterías No, ya lo estoy avisando, es un vídeo que estamos todo el tiempo haciendo los imbéciles Y pruebas de cámara Si no quieres, no lo veas Dentro vídeo Segunda prueba de vídeo Ahora ya la tenemos en USA Y le he subido los frames A 900 y algo, a lo mejor se ve menos, o sea más fluido No lo sé Me vuelvo a poner la cámara en la misma distancia que la tenía antes Para seguir haciendo pruebas Ahora Tenemos aquí El motor Vale Ahora es todo igual, pero estamos con la configuración de presentar producto Por lo tanto, si yo ahora le acerco esto aquí Tengo que ver el fondo difuminado Pero tengo que estar viendo este cilindro que flipas pipas Como por ejemplo Esta pieza que tiene aquí el Vivi Yo se voy a acercar a la cámara y la ves Flipas como se ve de cerquita y de bien Pero además quiero ver la bujía de Andrés Que la tengo aquí suelta Y de repente le presento la bujía a la cámara Eh, se me va y me vuelve Muy bien Además Le puedo ver el electrodo Y así estamos con La ¿Qué has roto? ¿Estás grabando? ¿Qué has tirado? ¿Ahora qué has roto? ¿Has roto un cepillo? Un cepillo a la cámara Llama EPS Lo debe Un carena completo Una Majestic que tiró ayer Y... Un cepillo Un cepillo Las tapas de las PCX Que no le he quitado los tornillos Y la rompe Y de la... Y ayer que lió con la CB para sacar la bujía ¿Lio alguna o no? No lo sé ¿La ha roto la bujía a la DRZ? La DRZ se le cayó la bujía Y le echa fuego el este Pero igual ¿Se le cayó igual que la Majestic? Igual así Con el dueño delante ¿Con el dueño delante? Ahora, vamos a parar Estoy esperando a que me traigan el filtro y el aceite Y sigo haciendo pruebas con la cámara Ahora tengo la cámara con la pantalla sin mirar No sé dónde estoy mirando Cuéntame, ¿qué es lo que te pasaba? Esto te lo habrás quitado, Boncito ¿Quieres un escape Yasumi R para Piaio? Sí Tengo un al-stop disponible ahora mismo ¿Te imaginas que subo este vídeo de taller? ¿De pruebas? ¿De un vídeo de pruebas pero pruebas de taller? Farroquín Estamos haciendo pruebas de taller Esto no es vídeo oficial No pasa nada Ahí es donde el farroquín se deja los bocadillos que se comen Estos no son los de tus perricos ¿Qué? Estos no son los de tus perricos No, es el tuyo Bueno, ¿a que le has traído pan a ellos? Claro ¿A que tienes en casa pan? Cuando lo que me sobra se los guardo a los perricos Claro Bueno, fíjate Bueno, estoy esperando a esto Y he mandado a Monchi a que me traiga empanadillas No me gusta tanto entrar en esta habitación Y sacar los carburadores de la máquina A ver, a ver, a ver Toma ya Toma ya Que estaba quedaba a verlo Maravilloso Y ahí tiene el chicle S Mierda Allí lo veis El agujerito S Por aquí Y ahí Ese es el que Con ese arranca Como está un poco obstruido Ya le cuesta arrancar Chicle de altas Y chicle de bajas Como nuevo Porque no los has pedido Monchito Te está hablando el templario Y te dije Mételos en la cesta Pero que puedo hacer No lo dejé apuntado Y no los has pedido Jimmy Neutron No Pues mételos en la cesta ¿No te llama? Jimmy Neutron Porque el tío está sin moto por tus muelles Seguimos haciendo pruebas A ver el pelo de Monchito Si se ve finito Dílelo y si tiene los muelles Mira que se sabe el mío A ver espérate Vuelvo a hacer otra prueba A ver no Activado presentación de productos Entonces Si tengo Monchito muy cerca Aquella parte de allí Estará difuminada Y correcto Está difuminado Vamos a ver otra prueba de productos Por ejemplo El bote de los clites Que tengo aquí Si te digo Porque es una de las cosas Que tiene la cámara En lo de los productos Entonces si yo digo Bote del octite Lo enfoca muy rápido Y el fondo desenfocado Y otra vez vuelve el fondo Y te vuelvo a poner Y lo octite Y lo quito Y lo octite Maravillosa Por fin he encontrado La configuración En la que funciona Mi cámara ¿Vale? Voy a insultar a este un poco Farruque ¿Estás montando el motor En un chasis que no es? No Gracias a Dios que no ¿Seguro? Seguro Seguro Que llevas buena mañana Hoy Mucha tela A ver Tienen que comer doble ración De macarrones Oh Ultrasonidos pitando Pero no hay nada adentro Sinamente la estoy calentando más Ahí está Ya va por 67 grados Vamos a volver a darle Y adiós el audio Subo esto como video de taller Y se ríe la gente De las pruebas 20 euros Son los gastos de manipulación No Dame mis 20 putos euros Yo no quiero estos mierdos Dime No, 70 Y dos mil 90 ¿Que te debe pasta? Me debe 90 euros ¿Le debes pasta? Me debes Ah, me debe 50 euros más Trae los gilipollas Atacaos en los 90 ¿Por qué te debe pasta? ¿Le has pagado tú? Dijo ¿Le has pagado tú el motor ese? Claro Enséñeme Mira No, perdón Mi nuevo cilindro Bueno Si no te paga Claro Antes tenía un malo si es porta Ahora tengo un MHR Dios Mira que Mira que Que transfer Saca el carter Que lo han encarado en ese carter O sea Lo han preparado para meterlo Por cierto Lo han hecho todo Con el cobrito Con el cobrito ¿Cuánto pasta trae? Venga a pofetearlo con los con billetes Ah, no, 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 por favor A ver Por lo aquí Por lo que en el metal este Metal Es capaz de ponerlo en Porque esto es todo ensucio Que habéis hecho ahí Lo habéis comido ahí, ¿verdad? A saberlo que se ha comido un monchito Y encima Aquí me Bueno Ojo que esto no se va a subir Pero igual sí Así que No voy a decir nada Porque la madre del Vivi Ha empezado a ver ¿Qué? Ya no me fío Escucha Ha dicho la madre del Vivi Que ve los vídeos Y también ha dicho Que soy muy gracioso ¿Sabes esto qué es? La recaudación semana de tu madre Imagínate 20 euros Si hay vergas aquí, ¿sabes? Hombre, igual es poco Porque su madre está muy buena Toma, puto, pobre ¿Qué es lo que le han hecho aquí? ¿Qué es lo que le han hecho, Mongo? Ah, te han abierto por aquí Y por aquí Se han comido aquí para que las faldas del cilindro A ver, mételo Mételo Mételo, mételo en MHR ahí Un monchito, tío ¿De la cabeza para arriba? Está el motor al revés ¿Cómo que está el motor al revés? El motor está al revés Está el motor al revés Ah, sí, coño No te acuerdas que tú montaste Eso lo monté yo así y me dijeron Y no se daban cuenta que el motor estaba al revés Sí, eso me pasó a mí Sí, está esto aquí perfecto para Para hacer un miércoles de taller Ahora, me voy al gimnasio Que es la hora Seguimos probando la cámara La configuración nueva ¿Qué, Pedrito? Son las 5 de la tarde Está Pedrito No, igual no sube este internet Estoy haciendo pruebas de cámara Eh... Yo lo subiría Lo subimos así como si no... Claro Esta dice que no arranca bien Yo lo leo como vídeo de mierda ¿Vídeo de mierda de taller? Claro, vídeo de mierda de taller De pruebas De esa de escala que tú Ustedes sigues poniendo con aquella Bueno, la otra ya es para ti No, no Sigue sigo usando la que te digo yo Que dio fallo Ahora tú que eres gordo supremo A ver si contigo sale reloj Que yo a mi casa no me la puedo llevar con perros y esto Ahora se la lleva un chulo Tu bilan de 7.800 euros no la puedo tocar No, no Es una Vespa Ah, vale, vale Es que la moto del Liri me da miedo La Vespa en el 2023 se ha cotizado más Y ya a precio de Banshee Está en 10.000 Pues eso ¿Qué suena ahora? 10K Calurador limpio porque no arranca bien Bueno, lo importante no es que arranque ahora Es que arranque mañana Que dice la chica que de un día al otro arranca fatal O sea, que arranca fatal Mira el Ferroquito, mira el Ferroquito la que me tiene liada Ferroquito ¿Qué pasa gente? ¿Y si no subo el vídeo o qué? Pues nada, pues ¿qué pasa señores? ¿Qué pasa Ezequías? ¿Qué pasa Ezequías? Ezequías ¿Soporte del motor que metimos esta mañana? ¿La has puesto a la trócola? Sí, está todo apretado ¿Y está apretada? Sí ¿Que no vaya a hacer esto luego? Lo que es el motor y los amortiguadores Aunque lo haya tenido que soltarse 70 veces Porque se me han pasado 70 cosas Lo importante está apretado ¿Esto lo he engrasado tú o estaba así? Eso lo he engrasado yo Vale Monchito, ahora que te esté tocando un poco la polla Tienes que ir a buscar el dueño de una moto ¿Se puede ir ya? Porque si es cuando se esté tocando la polla Monchito, vete ya Every day, every day Mira, escucha Ves a la Aerox Y mira a ver si está la documentación Y demora el nombre de quien está Porque tenemos, vamos a decirlo Tenemos una moto Desde hace la de Dios Que está terminada Y dejó el teléfono mal O lo que sea Está el típico cliente pesado de mierda Este no es pero el ejemplo, ¿no? Me deja la moto por la mañana y me dice Manín Este es Isaac Manín No, Manín no Espera, espera Este es Isaac Y esa es su mujer Correcto Y hoy se ha cargado el Audi Así que está con la derby pin rail Dice que ha reventado una llanta con un bordillo Bueno Que la dejes con la baña y te dice Manín No tengo prisa, tranquilo Y por la tarde te está llamando a ver si está ¿Cómo va la moto? Claro Y por la mañana te dice No, es que llamaba Como estaba aburrido A ver si la habíais tocado Vale, pues tengo una ahí Que encima de un chico de garbanzo Que tenía que estar llamando Me di a sí de a también Hay otras opciones Esperemos que una sea que esté en el chalé Y la otra que no esté en la caja de pino Claro Porque no llama a nadie Si no llama es O en el chalé O en el marinador Claro Mira, marinador Tío de abacacete O esperemos que no esté en la caja de pino ¿Te necesitas la argumentación? Bueno Pues ahora No hay papeles Que tengo dirección Eh ¿Cuándo vas a coger la A ver Te hice el planning Te dije Detrás de tal ¿Cuándo llega la La ¿Cómo se llama eso? La varias del paellero ¿Te toca ya? No Después de la derby De la De la DRD Que solo me queda ponerle un rodón No sé qué O sea, le pones a esa Y ya la paellera Y entonces la paellera Que igual la estoy cogiendo Si no la coge última Pues yo le he dicho que está castigado Por haber dicho que Bueno Que los subs son una mierda Y lo he castigado El hecho que le voy a tirar la moto Y al final del patio O sea, un tío que tiene una variante Y dice que un sub es una mierda Que un Q7 es una mierda Discúlpeme Iván Pallero Es que claro Tú en tu Bentley ¿Sabes? Bueno, tiene un golf de los viejos Encima Un MK2 ¿No será el MK2? O sea, esto se hagan pasado No sé Tiene un golf viejo Y una variant Y dice No, y espera Y compró hace poco otra variant Para la mujer Y dice que un sub Como un Q7 es una mierda Y no, y que mi turnero Tiene el asiento pequeño Espera Es que es saquil o'nil ¿Sabes? Claro, y va con una variant Es saquil o'nil Es saquil o'nil Es la variant Imagínate Y dice que en la turnero No, es que el asiento Es pequeño Pero si lleva Un pedazo ¿Has visto que se ha cortado el pelo? Sí Hijoputa que feo es No, si era feo con pelo Imagínate Ahora que se le ve la cara Y ahora que se le ve la cara Ya flipo Porque parecía Hijoputa Parecía ser el Tarzán AliExpress Luego Estas son las buradas Que me salen Así que me salen de repente Y luego me dicen Hijoputa Tarzán Y yo no me acuerdo Que lo he dicho Pero bueno Hijoputa eres el Tarzán AliExpress Y luego tenemos Espera Y luego tenemos Al malpeinado Marquina Que ha empezado Ya hago yo mi dieta solo Me salgo del grupo de gordos Porque es que no puedo Con la presión De medio kilo al día Y te has ido llorando Marica Vuelva al grupo de los gordos Maricón Después de este vídeo Calvo Calvo Medio calvo Vuelves al grupo de los gordos Te dejas de llorar Y nos ponemos medio kilito al mes Al mes Perdona A la semana Si acaso Vamos a tocar Una moto en este vídeo Acabamos de llegar Mira yo he llegado Y estaba He llegado con el patinete Estaba Esta es la puerta Fumando Con el de la Brixton Se la han llevado Pedrito Tomiéndose un bocadillo Y no ha guardado a medio Nada Escucha Ni me ha dicho Quiere Ni nada O sea Este Con la chaqueta De gaga Esa que lleva Ya la has pagado O no la gaga Este me se ha pagado Este me la has pagado Ya moroso Moroso Una gaga 2024 Y sin pagar El tío Moroso Eh Tengo un cafelito ¿No? Ah Pero el mío Descafeinado Que me pongo nervioso ¿No has dicho Que te ibas a poner Una Coca-Cola? Si pero no Está abierto ¿Está la Coca-Cola 6? A falta de ver El Jimmy Neutron este Si Está abierto el tapicete Que me quiero tapizar Mi asiento Que lleva roto Desde que entré aquí ¿Qué pasa? Va a ser plan Cayetano ahora Que te quiere dejar Las chapas bien Te ha dicho Te ha dicho hace un rato Que quería pintarse la moto Claro Y ahora que quiere el asiento Es lo que pasa contigo Me ha dicho Pipi tío Pipi tío ¿Puedo dejar las chapas así Llevan hasta el pintor Y se quedan bien ¿Tá? ¿O no? Le he dicho Pipi Papi ¿Me puedes Tampoco No Papi eres tú Es verdad Hijo ¿Sabes si Conoces Papi Hijo Tú que eres un carbazo ¿Conocés algún tapicero? Exacto Bueno Yo que sé Tú cámbiate por si acaso Voy a cambiarme Voy a coger la deruta Cala el rotor Cala el rotor Y empezamos con la paellena Bueno A lo mejor hay algo Interesante en este vídeo Que es calamos un rotor Sí pero no Es que no hay motos En este vídeo No voy a hacer motos Claro Después Si ya nos ponen Que menos Menos tontería Menos tontería más motos Pues este vídeo va a ser de tontería Pues no vamos a tocar ninguna motos Máquina Ha sido probar un aneo Sin escape Y ahora estamos arrancando esta Sin la pipa Vamos a ver Llama EPS Llama EPS Arrancados sin escape Y se ha ido a escape libre Y cuando ya me tiran andando Vieneis que se me ha ido a la cama La policía persiguiendo A ver si arranca la máquina Ah ya patina el 20 Es que tampoco está puesto el cambio Pero no importa Para que arranque me debo Para darle Nos quedamos sin batería Ponle el bostel El bostel El bostel ¿En serio? Esa parte es el de Kinko Te tienen que dar un Un ancho No, pero aparte del Kinko ¿Algo más? No, el de onda me da igual El de onda no tengo ninguna cosa Hasta luego Dios Un beso para vosotros Y para vuestras madres Ay señor Yo creo que nunca ha salido Un vídeo en el que Hayamos arrancado la moto Sin escape Creo No tiene No, si tiene el colector ¿No? ¿Tiene el colector? Igual, pero no está ¿O no? Pero no está puesto El silencioso No, no No, no Está quitando Telo Lo estoy viendo aquí Ah, vale Es que eso Ah, es una panca de agua Está abriendo algo por ahí Bueno, da igual Para arrancar Y ver si está Para arranquear Nos sobra Esperamos, Farruki No, ahora va a romperse el bóster Llama de PS otra vez Ahora Y que nos debo un bóster Que este está un poco Llama de PS Y diré que ha roto Las pinzas del bóster ¿De qué era el bocadillo que se hizo ayer? Esa pinza Un bocadillo Homolocao De chistorrita roja Y tortilla con queso, tío Si que tú sujetas Al otro aguante Yo le doy a arrancar Dale Ahora con tanto también Hay que darle Dale, mani Ahora Mientras que te pones a montarla Le pones el cargador de batería Y lo siguiente que montas Es el escape Agua Aceite ¿Me pones el escape? Me pones el escape Me pones agua Le limpiamos el bote Y tú Y tú le tienes que decir Te rompo el escape Te parto el escape Te arranco la moto sin agua Te arranco la moto sin agua Y la gripo sin aceite Ahí está Es un taller Si es una buena reparación, ¿no? Claro, coño Pobre Isaac Con su llanta de 20 pulgadas rota En el audio S3 ese que tiene Como se llame De la contraficante Contraficante Bueno, vas a hacerle cosas Pero como no lo voy a grabar ¿El qué? Para nada, para ir pidiéndole El tipo y cantidad A ver, voy a estonudar Eso lleva un puta litra De mierda Lo sabes tú No, no, si ya sabemos que no hacen nada Si es que menudo está hecho, ¿eh? Menudo está hecho La verdad Que me ha estado arrancando la moto sin aceite Mira, mira Más limpia que el jaspe Está limpio Está limpio Está limpio Está limpio Dale, dale gas Dale, dale Dale gas Dale gas Mira, lo que va a ser arrancado A esta le vas a poner el rotor Y lo vas a calar Pero como no vamos a grabar Porque no vamos a hacer vídeo Estoy haciendo pruebas de cámara No lo voy a grabar Y que se jola Vamos a hacer el calador rotor Cortamos Cortamos justo en ese momento Vídeo de tontas De hecho medio litro A ver si va a llevar algo Es que no me suena Tírales vaciarlos Es que yo no sé si lo vacié Por eso te digo Tírales vaciar El compresor Muy bien, maní Nada más me acuerdo yo De apajarlo O sea También me ha roto el compresor ahora Juntos, ¿eh? Qué casualidad Está roto el compresor ¿Cómo? El compresor también, tío Hace cosas raras ¿Cuál? ¿El grande? Sí Eh... El tírales de dos tías Mira, solo para expertos ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Boquilla de cartón para fumar? ¿Boquilla de cartón para fumar la tuja, marina? ¿A qué sí, Pedrito? Pedrito, mira cómo se ríe ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Como una botella de... ¿Eh? De champán Dile a Pedrito que saque el paquete de tabaco Que le falta media tapadera ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Ya está aquí? ¿Ya está bien de gasolina? Voy a mirar a ver qué pasa Yo creo que es lo que he hecho ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me da una alegría Tienes que sacar los cuatro carburadores de una moto de estas que no vea ¡Oh! Estaba yo aquí, tío, de verdad, toda la tarde, desde que he llegado ¡Por favor! ¡Por favor que me toque sacar los cuatro carburadores! ¡Ojalá! Porque yo aquí tengo una tarde de estas que dicen Si me toca sacar cuatro carburadores, como si me toca ocho Pero no lo enseñes, no lo enseñes que no podemos sacar los dos ¡Gracias! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Esa no! ¿Tú tienes espada que hacer? Pero no te veo la luz, así Muy bien, Yoda Tú, Yoda Tú eres Yoda Yo soy el yodano ¿Yoda? ¡Enano cabezón! ¿El yodano cabezón? ¿Enano cabezón? Un baby Yoda eso te empieza ahora con mi hija ¿Si? Un baby Yoda Un Yoda Un Yoda Bueno, aquí disfrutando de los carburadores ¡Venga! Vamos a echar la tarde, venga Un baby Yoda maní ¿Dónde llegan nuevas, Jaime? ¡Que nuevas! ¿Son usadas encima? ¿Porque se las compras así? ¿Te las vas a poner? no yo lo entiendo porque yo también soy muy muy friki de las zapatillas sí que es un modelo no sé que es un modelo acaba de llegar la caja de dónde viene de logro de la burbujita de logroño a ver prueba de cámara enfoque de logroño para jose guti respete a nosotros entonces si es muy pijo son muy exclusivas te la aunque estén usados te las puedes comprar porque yo busco lo que pasa que no encontrar algunas que te voy a trabajando con ellas ahora el tío que como las tus zapatillas yo trabajo con ellas te vas para tu casa de apuestas no sé que se dé cuenta estar un poco pequeña sabes qué significa eso pie pequeño pequeño madre de madres de seguidores para que sepáis cuando ponchito menciona que tiene el pene pequeño que mucho pero tiene pintado de chino vale o no sale yo sólo tengo 45 y medio 46 lo que pasa es que no sabes tú lo incómodo que es en serio cuando el agua está fría en verano por la playa como te quema la arena la churra cuando va andando para la playa joder yo te digo que no se entera como no se lo diga no se entero es un normal y cuando ha pagado por eso ahora encima que fuma la marihuana como la marihuana legal todo se llama cbd cbd que es eso expertos marihuaneros fumadores es marihuana que se vende los grosso grosso en las putas cintas donde comprar las putas semillas pues te venden una marihuana que tiene un THC que es lo que coloca muy 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 bajo entonces es más entonces es legal a mí me llaman a mí me llaman a mí me llaman a un amigo a un amigo el dabo el dabo a que a cogerlo pues no que me manda uno osea cabrón me dice como se escribe el moco 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 con dos con dos o eso no es frío como que no es frío no es c-o-l-d frío es frío tengo frío mira que me pone mira que me pone mira mira me dice uno que está el hijo viendo la tele y dice coño vamos a escuchar la chapa de Ezequiel de Bilimotos Cors vamos a escuchar la chapa de Ezequiel de Bilimotos Cors y cagamos la puta madre el niño que le mete una chapa mira chaval mira chaval tu padre trae la moto aquí me das tú el palazo que le voy a dar a tu padre cuando vayas al próximo día por gracioso no la mamá deja sin frenos sin frenos el padre no se llama más tonto ese es el problema sin frenos el palazo que le voy a dar al padre pues hijo puta Rocky ¿qué? está esto igual que cuando te he dejado hace una hora y pico bueno he quitado esto ah bueno yo he sacado los cuatro carburadores le he sacado los alojamientos de las bollas los he limpiado y los he cerrado y mira que no le di a la llave y mira que no le di a la llave ya no tira gasolina como es la canción cuatro pastillas ¿tengo? no cuatro ruedas tiene mi coche cuatro pastillas me como esta noche pim pam 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 ha llegado eh ha llegado eh a ver vamos a hacer pruebas de zoom mira mira prueba de zoom vamos a ver lo feo que vamos a hacer con el zoom vamos a enfocar un tonto vale vale ya ya está en zoom está enzumbado lo pasa es que no es que se puede hay una opción para más pero no quiero tocar más la cámara que mototech me ha dicho que así mototech es más mecánico hola te voy a preguntar por un Yasuni R ¿un Yasuni R? ¿para qué? ¿para una onda? para mi suzuki super din espera lo primero es decir 350 ¿tienes cita? ¿tienes cita? no vale ¿has localizado el de la Eros? no te explico se ha mudado porque le he dicho ya lo sabía yo que te he dicho yo yo no tengo ninguna moto y le he preguntado me ha dicho ¿a nombre de quién? le he dicho el nombre y me ha dicho a esa chica vivió antes aquí pero se ha mudado y le ha dicho si tiene teléfono si la podemos localizar o cualquier cosa o algo no tiene ¿tú sabes? continúa ¿cuatro ruedas tiene mi coche? de rapo de rapo de rapo falta calle de falta calle de falta calle y rotonda sin fuente se cruza de frente ve entonces has hecho ¡eh hijo de puta! ¡eh hijo de puta! ¡eh hijo de puta! para que sepan lo que hay ¡el chinito! ¡el chinito! ¡el chinito! ¡el chinito! así en elección ¡alope! sabe espectacular un sabor ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? el pito ¿tú pito? ¿lo has probado? no pero me lo han dicho me han dicho que sabe ¿y tú? no ¿lo has probado? se lo dijo se lo dijo su novio mira ¿lo has probado? ¿has probado pito ya? ¿ah? ¿y si te están tan pequeñas a ti ahora? ha roto, ha roto, ha roto tan grande ¿qué va? ahora le saldan tres tallas si mira lo que hace tiene que yo están espectaculares son de vegeta no, de freezer ¿del freezer? nos regaló mi novia ¿quién? mi novia ¿cuál? ¿cómo se llama? ¿tiene una vespa? estoy jastra ¿mi jastra? ¿te regaló lo que hace tiene de freezer? si como sabe que es un friki de dragon ball y de pokemon me regaló también ¿te está amigo o está mal? perfecto ¿la verdad te llega el dedo gordo? no, no, te están pequeñas ¿le llega aquí el dedo gordo? de los pequeños y de los pequeños no, le llega, claro le sobra todo esto mira el dedo, mira el dedo que está pequeñísima no, es que eso es una mierda de tela que no, que no mira, te han ido de atrás te están pequeñas bueno, están pequeñas me están espectacular ¿cuánto te ha costado eso? eh... 10 euros ¿sí? 10 euros ¿como están gitanos, tío? eso seguro que huele a pies tronco no, tiene muy poco de gaste está nueva no, no tienen estos como las cubiertas y los pistones y los segmentos no, es que soy un pobre de mierda y las rompo ¿dónde las has comprado? en 20 20 ¿porque patinas con ellas? no, estas no son por patinar pero es que aún así como si un pobre de mierda pues me las compré segundo si tú te lo gastas en droga el vídeo está diciendo que ahora fumas ¿cómo se llama? ¿el SD? ¿como? ¿que fuma? CBD ¿como? CBD CBD chicos el CBD es la planta del cannabis alterada igual que alteran las plantas de la BIP para hacer uvas sin semillas a ti solo hace falta que te alteremos ¿sabes? igual que altera la BIP para hacer uvas sin semillas pues está el CBD que es cannabis quitando la propiedad psicoactiva que es el THC te traes lo cannabinol y con el cannabidiol CBD que es la parte medicinal entonces es cannabis con propiedad medicinal pero que no coloca pero tiene muy poco THC ¿no? vale y con todo eso que has dicho entonces pa' que fumas eso porque te deja relajao no mas y es un sustitutivo ha respitado lo deja relajao si ha respitado ¿sabes? a la duquesa de Alba te la quito que te hacía falta ¿sabes? es el Herman Wester por el tallo y es un sustitutivo no adictivo del tabaco monchito eh eh espera que que me voy a alcanzar a relajarme es que voy a poner un lulo imagínate monchito con un lulo y un cañón y un CBD de eso joder 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 lo que te faltaba ya me he dormido de despierto me he quedado en el sofá así no si así es como trabajar aquí gilipollas mi madre me dice ¿que quiere cenar? eh le digo treinta y dos treinta y dos no, no, escucha la siguiente es tu madre le dice mamá ¿que quieres cenar? joder 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 el otro día me fumé un cañón de esos ¿que cañón? si no tiene la parte de colocar claro pero era un cañón muy largo y le di y pensé a ver que a ver que le regalo al Vivi por su cumple y dije un peine y ya está joder dile a el Isma dile a el Isma que digas que es una L Isma que es una L pues lo que va antes de la M así lo que va antes de la M joder jajajajaja y la vida de tenista deportista la vida de tenista deportista yo la cosa no se, pero vosotros y los drojados la vida del tenista deportista la vida de tenista deportista invicta ¿Tú sabes que eso lo metes en el ultrasonido y sale nuevo? Yo qué sé ¡Yo te he limpiado abajo! Anda, mete eso para adentro Que lo podamos ver Vale, ahora mételo e inúndalo de agua Para que se hunda Primero quita las rejillas a él El colador Vale, ponlo fuera Fuera, fuera Mételo e inúndalo para que se hunde Para que se hunda ¿Tiene ahí sumergido? ¿No? Todavía flota Tiene aire Por lo para otro lado, por lo para arriba, por lo para abajo Por lo para todos lados ¿Para ti que quema esto que obliga? ¡No me sean flocos, eh! Ya tengo mochito Escucha, o por el algo de peso en ciba Por el rodamiento gordo ese No, no, que tengo que cerrarla Ese rodamiento mismo ¿Eso pesa? Tiene que hundirse Ahí está sumergido en verdad ¿Más o menos? Sí, sí No quiero que esté entero Por el algo gordo Ahora sí ¿Eh? ¡Hala, cierra! Que dice 29 minutos Pero vamos a poner 5 minutos A la mano de eso Eso, me gusta Saca eso, anda Acuérdate que hay dos rodamientos Tengo Rodamiento ahora que estaba impecable un poquito ahora con la dentro dice un poco de papá para los lados me gusta eso ahora el bote ya de la comparación de como estaba apreciar por dentro y también es el color del plástico tiene allí los rincones de tal pero porque eso ya eso ya es imposible pero perfecto claro que no lo he visto yo veces por ahí con los vídeos para amantes nuevo que estaba muy cara yo ya he reparado mi moto ahora que me vas a traer una que una fc está sé que es una que que me habéis metido una fc está seis o algo así para y encima retenes de suspensión ya me voy me voy a unos días de vacaciones y cuando llego tengo una agenda de que moto de la gp de la gp1 si pues ya se da bien una cosa no las he mandado a mi casa de colección 5 como es como 8 no sé que me lo resta me acaba de salir una visita en la cámara de 4 vuelta 5 imagínate fuera 5,8 vueltas y el coma 8 claro que como 8 es de 10 partes de una vuelta 8 corre o correcto entonces hay las 5,8 en este caso a los y por eso te quedan 20 porque serían los 20 que faltarían vale aquí como nos vamos a 0 punto muerto superior y este es 0 40 o imagínate que fuera 3 con 2 si fuera 3 con 2 tú haces 1 2 3 y ahora 1 y 2 eso es 3 con 2 ahora como lo tienes a 3 con 2 porque tú ya lo tienes calado a 3 con 2 es ahora cuando tú tienes que poner los marca con marca entonces cuando pasa por aquí te salta la es alta la chispa a 3 con 2 antes de por de punto muerto superior a la siente os puedes jugar con el carro en el banco de potencia en nuestro caro pero eso ya es en nuestro caro lo pones a 3 con 5 pegás una tirada y dice vale voy a coger el carro y el carro como lo puedes mover un poco claro como el carro lo puedes mover un poco a lo mejor coges lo has movido así un pelo de coño porque has movido el carro lo tienes ahí a lo mejor lo tienes en verdad de y le atrasas la chispa lo tienes en 0 le atrasas la chispa o le adelantas la chispa atrás eso adelante mejor hostia pues un poquito para acá probó el banco hostia va peor espérate un poquito más para acá al revés al contrario este veo que funciona mejor o en la curva de potencia te das cuenta de que te ha ganado en bajos te ha perdido en altos sí porque o te ha perdido en bajos pero te ha ganado en altos y tú dices vale pero como voy a ir este fin de semana a rodar al circuito de mar ratonero que es muy ratonero me interesa más atrasarle un poquito para que me salga mejor de curva en bajos porque como es de curva a curva muy retos muy ratonero es pues así pero no voy a correr en cartagena que hay unas rectas que voy a reventar la mano y la quiero entera al final pues te lo ajustas un poquito hacia un lado hacia como la correa los rodillos los muelles de embrague siempre intentas dejar el máximo de potencia con el máximo de los máximos bajos pero que ahora la que la curva ya que lo máximo que te dé de fuerza abajo y la máxima velocidad que de final sabes que lo intentas equilibrar ahí eso sí que me tiene estado porque no me enfocas porque no me quieres ir para atrás y para antes y en vez de ser a mejor el cero como forma yo lo dejan y que te guarda un micrómetro entonces claro tú lo pones a tal le buscas el punto muerto superior dice hostia vales aquí entonces lo mismo tengo que calarlo a 0 con 4 antes de la chispa 1 2 3 4 y serían 0 con 4 lo mismo que sería 3 con 2 pues 3 y al 8 con 2 pero fíjate esto no es tan preciso claro eso lo otro más eso eso es un reloj comparador de esa decisión más súper preciso para con eso con eso que tiene que ver si quieres jugar a adelantar la chispa y atrasarla ese milímetro que te da ese puntito de velocidad que no te lo da otra cosa tiene que ser eso es eso con un destornillador con un destornillador lo meten arriba y cuando ven el superior explica manning el de las pastillas de freno servicio oficial porque esto me trajeron ayer una una mierda de moto que es exactamente como una vez para pero motor automático chino y me trajo el chaval porque las pastillas le sonaban siempre se acajó que le sonaban bueno estaba la pastilla para cambiar pero sacamos la pastilla y me veo que la habían puesto está atrás o sea es una goma pero un parche de bicicleta parche de bicicleta es un parche de bicicleta que la han puesto al tío hay pegado para que no lo vibraron el servicio oficial pero mucha y del pasado y el pasador que sabéis que lleva el círclic que lo coge llevaba un alambre con vueltas en servicio oficial y le dije esto se hace digo esto se hace con esto claro no si yo ya lo he enseñado lo que digo algún ahí está pedrito vale se pone esto atrás y está listo sí que es una especie de quebra pedimos pedimos muchas pedimos muchas es más lo podéis comprar en la página web aquí abajo os los dejo subidas porque todos esos que os chirrían las pastillas de freno y me da un coraje me da un coraje eso de cuando te vas acercando al semáforo que además hace espacio en ciudad que hay gente esperando para cruzar y bala modo y todo el mundo te mira diciendo joder compare pues me da coraje tal le pones eso recortadito bien detrás de tu pastilla de freno y es fantástico pero no un parche de bicicleta que a lo mejor hay alguno que dirá bueno pero como servir sirve sí pero en las tiendas de motos vendemos cosas de motos y no somos los chapuzas de no pasa nada manín que yo tengo aquí una caja de parches de bicicleta que le cojo un parche te lo pego detrás y canelita luego el parche que es de masqueroso eso coge una temperatura que flipas y sale eso y sale eso volando y el alambre y lo de un alambre ya bueno qué manín nosotros no somos concesionario oficial pero pero clic de pistón escucha círculo y círculo para lo mismo de pasadores de eje de todas las áreas de todos los tamaños de todas las medidas arandelas para de todo tipo con esa derecha y izquierda que no cuesta nada hacer tóricas tóricas más tóricas más entonces claro cosas que hay una junta tórica no pasan a manín porque la reutilizamos escucha interruptores de freno guía de tal jaula de aguja bueno luego no te soy allí la del apartado de retenes que tenemos no cuesta nada siendo un servicio oficial tendrías que tener un mínimo de cosas ya pero yo quiero usar la cámara entonces preséntame algo delante de la cámara tío un carburador naraku y esto es un carburador naraku y lo quito y se ve el fondo y un carburador y lo quito y lo pongo que bien está funcionando que maravilla tú te quedas aquí esto no es un vídeo de taller esto es un vídeo de mierdeo como te vas en vez para ninguna vez para si como viene como llegué me voy como llegué estuviste a vivir motos en vespa claro por eso se va con una vespa porque es de un cliente que la moto va bien y dice que no 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 pero es que no no que va bien sí pero pruébala que irá mal que empezará ya no hemos dado 500 vueltas pues al final es que dice el cliente que hasta que no vaya mal no viene a por la moto cuando dar así que hemos estado de barrio para abajo para que vaya hoy a tu casa con la vez para porque dice que hay un momento en el que empieza a no se para pero dice que deja de correr así que a vespear a vespear porque dice el tío que no porque ya ya la he probado y reprobado y va bien y dice sí 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 va bien pero de repente hay un día que va mal y dice que ya está hasta la polla que hasta que no de la cara que no sale de aquí la moto sigue yendo en vespa pero pero piensa en la parte b vas a ligar con algún tío eso es para que de aquí a casa va a ligar con algún varón yendo con una despida pc x revisión de todo pre-itv rueda trasera así eso pierde f z 6 no tienes que ya los tengo aquí piaggio mp3 que se ha caído el hombre con la moto y ha pegado un ping 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 no sé si recordáis que dije el otro día 2000 que dijo el otro día que la horquilla de estas motos es hipercara hiper mega cara bueno pues me acaba de decir el hombre que se pegó hace un año un golpecito pero me ha dicho el hombre así literal dice medio un besito ahí en el frontal ping pero nada una mierda y dobló la horquilla un pelillo pero un pelillo y tenía la moto asegurada todo riesgo y costó la ponerle sólo las barritas de abajo nuevas 4800 euros que lleva cuatro cúpulas ya cambiadas 4800 euros ha dicho que cada vez que se cae cada vez que se cae rompe una cúpula dice no sé cómo no lo ha roto 4.800 euros lo he dicho yo que estamos cuando decimos en los vídeos las de tres ruedas te las dan por siniestro pero como éste tenía seguro todo riesgo se la tuvieron que comer 4.800 y no la dobló sino la él se le quedó un poco se le quedó un pelín 4800 pavazos esta que había dejado de perder no no había dejado de perder esta ahora hemos descubierto que no es ningún carburador el que pierde está grabando estoy grabando motos veis el grifito este de gasolina muy chulo que tiene aquí arriba ese es el que pierde e hijo de la grandísima ese la arranca y se va a sudar se pone a sudar claro tú le limpias todo esto como he hecho yo antes que sea con los carburadores los dejó todos limpitos todos secos y hasta que llegaba abajo claro nadie ha visto que caía y cuando ya haya estado arrancada diez minutos a los diez minutos ha empezado a perder y no puede ser y es el grifo ese de mierda el que suda así que mañana hay que llamar a la chuchuqui para pedir un grifo está aquí han estado haciendo de los mongolos y el mongolo este que ahora ya es que es que es que si que cantas con autotune que es que quieres ya está ya arranca si si arranca de puta madre arranca ya a ver demuéstremelo pasa algo por estar cargándose a veces a veces el cargador salta y te da un bocado los huevos y te lo deja como los míos quiero saludar quiero saludar a nuestro amigo de talleres huertas talleres huertas se han cortado y me cortaron ayer los huevos ayer ayer no yo hablo con él me dice que está bien a nuestro amigo de talleres y también le han hecho los huevos coxet y se ha quedado así si dice que está bien que está bien que no se que no sepa tanto eso es que la deuda dale 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 y un poquito duro un puño si es un abazo es el orto de mochito no es el orto como le voy a dejar como le voy a dejar a isaac una cosa te digo se va a poner a llorar porque la vespa de la mujer está aquí el audi el audi le ha reventado una llanta de 20 pulgadas y este venido de los reyes con retraso pero de los buenos con retraso como lo del mochito pues tenía 200 que no tenía que tener guardados que los suyos también no joda y saliendo nos ha ingresado sea sabes ya lo de que decía que le faltaban unos 200 y que estaba la cuenta de cuadrada vale pues yo vendí aquí un carrera 10 que yo lo vendí y yo tengo el dinero guardar carrera 10 para pagar ahora cuando llegue y él tenía de ese dinero él se lo había contado de que lo tenía que pagar y no tenía que pagar pero estaba frustrado y entonces nos hemos dado un abrazo entonces esto no a lo otro que están los dos tiene resina conversación entre los dos drogadictos bueno tú ex drogadicto yo es que en mi época fuma poca marihuana por los todos existían del punto mundial pero para igual a mi época no había pero hace 20 años que lo dejaste claro algún caso me ha quedado pero estoy bien maní tú no fueron tantos años lo que fueron intensos pero me he quedado bien y ese ese porque tú porque fumaban porro porque es más barato la semana por 6 euros eso que te cuesta sin pago 5 en el papelito que vale un paquete de pata negra porque en mi época en mi época se le llamaba malboro paquete de pata negra disculpa es que fumó malboro y me lo siento con un cipo y que vale a un paquete de pata negra este número 7 euros de que de marlboro hay que sacar el billete de 5 y la monedica el miembro de marlboro pero una semana marlboro mi colega el hewis hewis hijo de puta si me ves taxista hijo de puta se fumaba unos dos paquetes de marlboro al día fumaba como si no hubiera mañana fumaba el hijo de puta marlboro como el piojo piojo cabrón que sé que me ves si el freddy no ve pero va de eso de youtube en incógnito eso que va con otro nombre para que no sepamos quién es seguro que es un puto hunter que el piojo se aburre cosas de esas pero si el piojo si es más de generado que tú pero luego pero luego se pone a montar suelos de parque escucha en francia y viene si no es que los bitcoin ahora están en su vida pero si te conocemos de hace años si sabemos que eres un degenerado pero se ha pagado la moto se la compró con los bitcoin que te lo juro la moto se la compró con los bitcoin viejo empezó a invertir cuando el bitcoin estaba en 3.000 euros el bitcoin así le llamáis ahora las bellotas culeras bueno vamos a ver bellotas culeras que por cierto bitcoin ya sé lo que es una bellota culera que vayan a la nevera cogerse un petisui que no estén ahora mismo aquí una l cursillo de borros vale esto es un papel y yo misma con el que tú te haces tu ganuntillo vaya papel de juguete lo que no había nada pero si no pero si es de plástico tú que no eso es el pegamento ahora espera pero como que pegamento tú que fumas en vez de jame que te explique con pegamento este no tiene ni idea la vida es que voy a dar un cursillo de drogas entonces mira este este papel de juguete porque con el smoking deluxe era más largo y te podías hacer con un cigarro y una punta y entonces es malar esto es un a que si te harías uno normal vale si te vas a hacer una l este lo pegas aquí es más chupas pegas y secas es ¿cuántos años? a la venga vale entonces tú aquí pegas ahora entiendo ya empiezo a entender lo de l esto es una l claro porque tiene forma de l esto es el secado de manil esto es el secado de papel claro esto es el secado del papel vale entonces y luego la prueba es ha pegado bien vale entonces esto es una l claro no si eso ya no porque cuando tú te haces el caliqueño vale y te voy a explicar no sé si seguirás en mi época vale la química ha doblado cortada si vale cortaba la química así para cuando cuando llegabas aquí que no tuvieras mucho papel aparte claro tú robas aquí y aquí también luego podías recortar qué pasa cuando volvemos al papel normal lo que dices tú del pegamento también podías rular y lo que hacías era que cortabas y le quitabas la tira del pegamento esta te la sabes tú manín y pegabas así yo es que no me complicaba tanto claro para no fumar pegamento entonces claro te rulabas sabes que si no vayas a terminar con gilipollas aún bueno tú tú y yo ya te lo explicas ya vamos explicando entonces luego rulabas tal rulaba y entonces ahora entendéis cuando me dicen cortate la uña ah manín la tengo desde hace 20 años entonces claro tú pegas tal entonces el único pegamento que tenías aquí que tú lo hacías con boquilla sevillana boquilla sevillana es lo naranja del filtro tú cortabas por ahí entonces te ponías esa y te lo fumabas con filtro y luego chupabas y ponías y entonces así tenías el cali que para cuando lo tenías así esta uña era la que un día metías para dentro de papel y entonces ya ¡Jolón! tenía y el primero iba cara perro ya podéis decirle a vuestros hijos que vuelvan al sofá ¿vale? joder vaya clase vaya drogadito bueno te puedo dar más clases magistrales de lo que es un sevillano siberiano ¡Ah! eso no sabe ni el farro no sabe ni lo que le he dicho porque tú has visto tú has visto que la pegatina está en este lado si este vídeo no nos lo censuran yo no lo censuran nada tú chupas y pegas pues pones la pegatina al revés eso es la cicatriz se dice en mi pueblo claro bueno que se quede así con un musiberiano claro entonces tú lo pegas al revés y luego lo quemas claro sí, sí eso lo he visto yo no lo he hecho pero lo he visto luego a partir a partir de cuando pasas por un 6 papeles y tienes que hacer un 8 papeles tienes que poner estructura de alambre porque si no cuando vas a volatar se dobla ¿eh Manning? eso es estructura tenías que ser medio arquitecto para hacer un 8 papeles y te la apoyabas por aquí iba rublando por aquí para que no se te doblase el perrito el perrito un bombale escucha y hacía un bombale después del cursillo de drogas espero que no nos hayan cerrado el canal si no tengo el canal del Bibi que es de arroces y empezaremos a vender las motos las pasamos allí claro entonces y si no haremos el canal del porro del Bibi y os enseñaré canal del porro Bibi porro podemos hacer Bibi porros Bibi porros Bibi porros también así y todo esto lleno de humo con los huesos rojos todos los días submarinos y todos manines y todos manines bueno este vídeo no se va a subir eh me voy a parar de humo